Cuando las luces no brillan más, siempre la busco en algún lugar Siento sus ondas, su vibración, firme retumba mi corazón Toda la magia quiere salir, hasta que se apodera de mí Me envuelve de principio a fin, y al final Dispara justo en el pecho, es mi infasión Es mi momento, sí, prisionera del ritmo soy yo Siéntela fuerte, siento la música, te elevo con este sentimiento Siéntela fuerte, siento la música, que me hace volar Siéntela fuerte, siento la música, y puedo mover al mundo entero Siéntela fuerte, siento la música, montaña sin mar y puedo cruzar Na na na, na na na, montaña sin mar y puedo cruzar Con esas cuerdas que toco hoy, se aviva el fuego en mi interior Con las estrellas quiero bailar, sigo su compás, tin, 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 tan Mis pies descalzos al caminar, a todo pulmo quiero cantar Ella es mi vida, mi respirar Mis parajos, estoy en el pecho, es mi infasión, es mi momento, sí, prisionera del ritmo soy yo Siéntela fuerte, siento la música, me elevo con este sentimiento Siéntela fuerte, siento la música, que me hace volar Siéntela fuerte, siento la música, y puedo mover al mundo entero Siéntela fuerte, siento la música, montaña sin mar y puedo cruzar Na na na, na na na, montaña sin mar y puedo cruzar Na na na, na na na, montaña sin mar y puedo cruzar Na na na, na na, montaña sin mar y puedo cruzar No quiero parar, yo quiero seguir Perdida en las notas, soy feliz No quiero parar, yo quiero seguir Siéntela fuerte, siento la música, me elevo con este sentimiento Siéntela fuerte, siento la música, que me hace volar Siéntela fuerte, siento la música, y puedo mover al mundo entero Siéntela fuerte, siento la música, montaña sin mar y puedo cruzar Na na na, na na na, montaña sin mar y puedo cruzar Na na na, na na na, ya no necesito nada más